Ven a vivir la séptima versión del Festival de la Voz Semillero de Talentos 2023. Lunes 16 de enero, Cancha Deportivo Cuchipuy. Artistas invitados, Los Unicornios del Norte y Los Tremendos Rancheros. Miércoles 18 de enero, Cancha Club Independiente de Tuncal Molino. Artistas invitados, Los Tremendos Rancheros. Y Los Sicarios de la Cumbia. Sábado 21 de enero, Cancha Club Deportivo La Cruz, en Calle Barrera. Artistas invitados, Los Sicarios de la Cumbia y Los Luceros del Valle. Ven y descubre el talento de nuestros futuros artistas. Festival de la Voz Semillero de Talentos 2023. Los esperamos a contar de las 21 horas. Invita la ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!